Esta firma electrónica, refiriéndome en este caso en particular para la declaración anual, para las personas físicas es esencial, ya que sin esta declaración no van a poder presentar su declaración anual. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y bueno, tengo en la línea, ahora sí, ahora sí, a mi queridísimo Ramiro Ábalos, para hablar de un tema interesante el día de hoy. Fíjense, con Ramiro, él es vicepresidente fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y hay que ver qué es lo que está pasando dentro del SAT. El SAT necesita ya acelerar el proceso de citas. Se viene la temporada de declaraciones anuales, y si usted no cuenta con una firma electrónica actualizada, no podrá hacer muchos trámites. Te agradezco mucho, contador Ramiro Ábalos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Pero buenos días. Muchas gracias por la invitación para estar con ustedes y con tu público en Central FM. Muchas gracias, Ramiro. A ver, Ramiro, vaya follón que tenemos ahora con este asunto de las citas, que ya lo venimos arrastrando hace rato, de que sacas una cita en el SAT y de aquí a que te atiendan te puedes morir parado. Y tiene que haber un proceso ya de una reanudación de las citas, porque estamos en época de declaraciones y necesitamos estar actualizando nuestra firma electrónica. Claro, claro. Como bien decías, Pedro, este requisito para efectos de presentar la declaración anual, uno de ellos es tramitar tu firma electrónica. Es más, ahora bajo ciertos lineamientos, se vuelve necesario para que, después de presentar tu declaración anual, proceda la devolución de ese saldo a favor. Te doy un dato. Esa información pública que está en el sitio de internet del SAT, hay un informe en donde la misma autoridad tributaria ha revelado que existe un rezago de 6 millones de trámites fiscales. Entonces, nosotros puntualmente en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos hemos tocado el tema en nuestras conferencias de prensa mensuales, en donde principalmente hemos expuesto esta problemática que recibimos de nuestros asociados. en el IMSP, en donde nos dicen con toda claridad que las citas son insuficientes para efectos de cubrir los trámites fiscales de los contribuyentes, que ellos son los que necesitan, sabes, tener esa disponibilidad pues para atender el sinnúmero de trámites fiscales que hoy deben atender con el propósito de cumplir de manera disciplinada y ordenada con el pago de sus impuestos. Ahora, como bien lo comentas, ya estamos, nosotros le decimos, en esta temporada de obligaciones fiscales para las personas físicas, inicia el periodo de la declaración anual, el primero de abril y termina el 30 de abril, evidentemente se requiere que se tenga una mayor disponibilidad de citas. Y como te compartía, puntualmente en estas conferencias hemos propuesto algunos temas muy concretos. Uno, evidentemente, aumentar el número de citas disponibles para la autoridad, para los contribuyentes. Dos, que el proceso de otorgamiento de las citas sea más ágil. Y tres, sabemos también que en esta información que compartes pública, la autoridad tiene un proyecto de apertura de unas oficinas virtuales del SAT. Ese proyecto, según esta información, está programada para noviembre de 2022. Hemos dicho que esa apertura de oficinas virtuales pues debería adelantarse, sobre todo, ¿sabes? Ahora que se espera un número importante en la presentación de estas declaraciones anuales de personas físicas. Claro, por supuesto. Ahora, ¿qué mecanismos tendría que activar el SAT? Porque pues todo debe de tener, al final de cuentas, un peso humano. Pero, ¿qué pasó con las citas virtuales? Digo, tendría que haber una forma en la que los ciudadanos puedan hacer, porque, y te pido que nos especifiques, para que la gente sepa de qué sirve esta firma electrónica y qué puedes y qué no puedes hacer, porque entiendo que, entre otras cosas, si tienes IVAs a favor y no tienes la firma electrónica, pues no puedes cobrar tus IVAs. Claro, esta firma electrónica, refiriéndome en este caso, en particular para la declaración anual, para las personas físicas, es esencial, ya que sin esta declaración, no van a poder, sin esta firma electrónica, no van a poder presentar su declaración anual. Hay ciertas, este, particularidades, en donde los contribuyentes, podrán utilizar, le llamamos, la contraseña, pero esa contraseña, cada vez, se utiliza, para un menor número de contribuyentes. Ahora, ha habido cambios, en los aplicativos, y en las reglas, para presentar las declaraciones. Entonces, se vuelve más importante, el que verifiquen, con su contador, confianza, ¿verdad? Esto es bien importante, Pedro, que el contribuyente, con su contador, verifiquen, que esa firma electrónica, esté vigente, porque ya estamos a punto de entrar, en este periodo, para la presentación, de su declaración anual. Si no la tiene, de inmediato, iniciar el proceso, para hacer la cita virtual, y poder acudir, ante la autoridad. Ahora, también habría que platicar, que hay unas herramientas tecnológicas, que el SATA ha puesto a disposición, como el SATA ID, en donde, si la firma, pueden hacer la cita, y la renovación, de la firma electrónica, si está, está vencida, o está en periodo de renovación, y que el vencimiento, no sea mayor a un año, hay esa facilidad, pero, nuevamente, este tipo de citas, para tramitar, son insuficientes, o sea, no, no, han sido, lo necesario, para que todos los contribuyentes, lleven a cabo, esta, estos trámites, para las empresas, esta firma electrónica, hoy estamos viendo cambios, en donde, te platico, las empresas, podían presentar, su pago de impuestos, mediante esta contraseña, ha habido cambios, recientemente, si te hablo de último mes, en donde, para presentar, esos pagos de impuestos, de empresas, ahora, les están pidiendo, que tengan esa firma, electrónica, actualizada, y tienen que hacer, un trámite adicional, entonces, ciertamente, el tener, actualizada, esta herramienta, les va a permitir, poder cumplir, en tiempo y forma, con el pago de los impuestos. Pues muy bien, contador, te agradezco muchísimo, Ramiro Ábalos, vicepresidente, del fiscal, del Instituto Mexicano, de Contadores Públicos, gracias por, esta información, estoy seguro, pues será buena, y ojalá, la gente del SAT, ponga más atención, a todo esto, porque después, viene el acoso del SAT, ante el incumplimiento, de muchas personas, que no lo pueden hacer, nos vamos. Sigue escuchando, a Pedro Ferriz de Con, Central FM, Equilibrio. A Pedro Ferriz de Con.